Continuamos en nuestra serie de videos, en este video ahora vamos a conectar a nuestro conductor para que pueda comenzar a recibir viajes, lo vamos a dar de alta a nuestro Cloud Geofire. Bienvenido a AppHive, si ya eres un usuario experimentado este video es para ti, en este tutorial te mostraremos algunas de las funciones avanzadas de nuestra plataforma, sin embargo si aún no estás familiarizado con las funciones básicas de AppHive y deseas aprender de cero, te recomendamos visitar nuestra academia AppHive, encontrarás un enlace en la descripción del video para acceder a los tutoriales de iniciación, en este video también te mostraremos como utilizar algunas de las funciones populares de AppHive, si tienes alguna duda sobre algunas de estas funciones, en la descripción del video encontrarás enlaces a videos específicos que explican cada función en detalle, y también encontrarás en el video enlaces a contenido referentes al tema, recuerda este video es solo una parte de nuestra serie de video tutoriales AppHive, si deseas comenzar desde el principio, en la descripción del video encontrarás enlaces a nuestra playlist completa, ¡empecemos! Lo primero es que debemos de poner una alerta, que cuando lo conectemos, esta alerta les aparezca y les indique que lo vamos a conectar, es una alerta que es solicitada por la Play Store para cuando conectamos a nuestros conductores, entonces lo que vamos a hacer en este caso, es justo eso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner un contenedor, vamos a volver a minimizar nuestra pantalla, ¡entendito! configurada, este es nuestro contenedor grande, vamos a bajar tantito el tamaño, vamos a dejarlo en 49, 60, 80, vamos a poner un contenedor aquí, a este contenedor que pusimos le vamos a dar el 100% de ancho y de alto, lo que vamos a hacer ahora es que a este lo vamos a poner en posición absoluta, eso quiere decir que se va a poner iniciando desde la esquina superior izquierda, como si fuera un contenedor nuevo, le vamos a poner un fondo y como ven ya toma el contorno, ¿verdad? Nuestro marco se ve de frente porque tiene el control index, así que a este también le vamos a dar un control index para que se posicione frente al lugar, ¿vale? Ahí está, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una sombra, una opacidad, lo vamos a bajar como al 25 y ya tiene ahí opacidad, ¿vale? Ahora le vamos a poner otro contenedor, le vamos a dar un 80 de ancho y 100 de alto, un 80 por 80, lo vamos a bajarle un poquito más, que sea un, darle un borde, unos 25 y vamos a ponerle colorcito, vamos a dejarlo en un azul lado, ahí está, listo. Entonces a nuestro contenedor de atrás ya le podemos devolver el 100%, apague en buena del otro y aquí es donde vamos a poner nuestra alerta. Normalmente la alerta tiene que decir que se va a conectar un background relocation que se le está solicitando para que el conductor esté enterado de que se le va a estar haciendo un traqueo. El traqueo es el seguimiento en segundo plano con el que nosotros el teléfono nos va informando cuál es su ubicación cada que se va moviendo, ¿no? O sea, cada cierta distancia que se mueve, el teléfono nos va informando a nosotros, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a darle a un botoncito, que ese botoncito sea para aceptar, ¿vale? Vamos a darle clic aquí y le vamos a dar en aceptar. Ahora, ¿qué debemos de ponerle? Lo que le vamos a poner es lo siguiente, debemos de ponerle que nos estamos rastreando en segundo plano, le vamos a decir Godriver, Godriver, que quiere comenzar a rastrearte en segundo plano, debido a que esta aplicación recompila datos de ubicación para habilitar nuevos pedidos. Vamos a cambiar los nuevos servicios, ¿no es bien? Nuevos servicios, nuestras notificaciones y rastreos de pedido, incluso cuando la aplicación esté cerrada o no está en uso. De esta manera podemos asignarte las solicitudes de viaje más cercanas a tu ubicación. De no ser así y cancelar el uso de estas funciones, Godriver no podrá, le ponemos Godriver, no podrá ubicarte en tiempo real, perdiendo nuevas solicitudes de viaje, etc. Una vez desclique en el botón aceptar, nos autorizas a usar tu ubicación en tiempo real y segundo plano. Para más información consulta nuestro aviso de privacidad, ¿no? Entonces ese es el texto que vamos a usar en este, los comparto aquí, vamos a dejar aquí y al botón le vamos a dar una separación para que no esté sobre el texto, ¿no? Vamos a darle aquí el 2, vamos a dar un 25 de separación, a esto un máscino interno de 10 y le vamos a poner color blanquito, ¿no? Entonces es importante que el conductor sepa esto para que en Google no tengamos ningún inconveniente, ¿va? Este, una vez esté terminada esa, ya podemos iniciar con nuestro proceso de rastreo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a, primeramente, vamos a esconder este. Al darle start, primero vamos a verificar en usuario, si tenemos nuestra, vamos a darle un value is invalid, si tenemos nuestra fecha, es más, vamos a darle, en vez de un value is invalid, vamos a darle una condición, bueno, sí, un value is invalid, mejor, un value is invalid y vamos a verificar en nuestra application data, el driver data y este ya pasó a la verificación. Entonces no tenemos la propiedad, vamos a crearla. Aquí le vamos a poner el de tracking verification. Verificación tracking. Así le vamos a poner tracking verification, ¿no? Le vamos a poner así, bueno, así, así, menúscula, verification. Agregamos y es la que vamos a verificar, que ya se haya aprobado y vamos a ponerlo aquí. En caso de no ser válida, de ser un valor inválido, vamos a abrir nuestro panel oculto, ¿vale? True, en que es el elemento, le vamos a decir que es el contenedor y vamos a seleccionar esto y él es hidden. Más bien, vamos a mandarle un false para que se desoculte. Ahora, este mismo, este mismo modify lo vamos a ocupar por acá en el download y le vamos a poner un true que lo oculte. Así como hicimos en el proceso anterior, recuerden que teníamos en el administrador, teníamos un proceso con modify. Igual, yo recomendaría usar esos procesos poniendo estos modifiles donde nada más le envíen el valor. Así de esa manera solo van a ocupar un modifile y le estarían enviando el true o false dependiendo si se quiere mostrar o no. De esa forma van a evitar recursos y saber dónde se está mandando llamar para tener un mejor control, ¿va? Y bueno, eso ya lo desoculta. En caso de que sea un valor válido, ya tenemos una geolocalización en este momento. Tenemos nuestra ubicación que es la que nos está dando aquí, ¿va? El get geolocation. Pero una vez que iniciamos a lo mejor nos movimos. Entonces esta ya no va a ser nuestra ubicación actual sino la que está en el mapa. Vamos a darle aquí y le vamos a dar en nuestro point location. Bueno, lo que vamos a hacer es que cuando nos conectemos primero tenemos que guardar nuestra información en un geofire, en un club geofire. En este momento no tenemos ninguna en el club geofire. Vamos a crear un grupo. Nos vamos a venir acá a nuestra info de aplicación donde están todas nuestras aplicaciones y nos vamos a ir a geofire. Y aquí le vamos a poner conductores. Le vamos a poner drivers, ¿no? Ponerlo en conductores. Vamos a agregarlo y salvamos nuestro geofire. Listo. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestras aplicaciones, geodriver y volvemos acá. Aquí ya está nuestro de conductores, el geodrivers y listo. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es lo vamos a conectar. Le vamos a dar un query als fire relocation, un set fire relocation. Nos pide la data. Vamos a enviarle toda nuestra data, ¿vale? Y le compartimos nuestra data para que sepa nuestra información. Nos pide a qué grupo le vamos a enviar a drivers y nos pide el key location. Vamos a enviarle nuestro ID. Aquí nos pide la latitud y la longitud en la que estamos. Esta la vamos a sacar del mapa. ¿Cómo podemos saber las propiedades que tiene el mapa? Cuando presionemos aquí el mapa le vamos a poner... Es más, vamos a poner aquí una alerta y cuando la presionemos nos envíen una alerta todo nuestro mapa va. Vamos a ponerle aquí mapa. Entonces tenemos todo el elemento, lo debugeamos y eso nos va a devolver todo lo que tiene nuestro mapa. Entonces vamos a testearlo. Le vamos a dar aquí refresh y le vamos a abrir. Vamos a dar aquí en send alert. Vamos a dar click aquí y listo. Si se dan cuenta nos devolvió ya nuestro mapita y viene con todo el objeto. Voy a leerlo desde aquí. Aquí ya pueden ir viendo qué propiedades tienen. Por ejemplo, tiene el estilo, el estilo del mapa, el tag. Si tenemos el location punto activado, si no lo tenemos activado y cuál es la latitud y la longitud que tiene en este momento. La región. ¿Vale? Entonces vamos a tomar este de región y nos vamos a traer la latitud y la longitud para nuestro nuestro set fire. ¿Vale? Vamos a dar aquí en values and values verification y en el set location aquí latitud le vamos a decir que tome del mapa y aquí vienen las propiedades región punto latitud y le vamos a decir que tome del mapa el mapa y región punto longitud. De esa manera se nos estará dando de alta en el geofire. ¿Vale? Para que nos desconecte y sepa dónde estamos. Ahora, tenemos que activar también la función una vez terminado esto de start tracking geolocation http esta función lo que tenemos que hacer indicarle es que qué proceso va a ejecutar cada que nos movamos. ¿Vale? Lo que vamos a ejecutar en este caso es lo siguiente. Le vamos a dar clic aquí y vamos a crear un proceso. Le vamos a decir rastreo vamos a ponerlo en inglés para aquí. Es el rastreo en segundo plano, ¿no? background tracking. Vamos a poner aquí una función lo generamos. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en el rastreo de segundo plano? Tenemos que tener una función que nos va a ir actualizando nuestro... ¿Dónde estamos nosotros, ¿no? Nos va a ir actualizando nuestra ubicación. Entonces, para eso vamos a usar la función aquí de setFile geolocation y vamos a agregar la propiedad location. Es importante que esté igual escrita así como está. Es location. Vamos a agregar y aquí en data vamos a agregarle la opción de data. Aquí no la tenemos. Tenemos nuestro id, driver id. Vamos a quitar este de data. Vamos a poner para ser más específico si no quede duda vamos a ponerle driver data. Tenemos la data del conductor, ¿vale? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar la latitud y la longitud? Es lo que nos va a devolver nuestra función. Aquí en data le vamos a mandar la información del driver data. Aquí le vamos en ver drivers. En el key location le vamos a enviar el base data driver id y aquí en latitud vamos a agarrar la propiedad location y le vamos a agregar la propiedad for así como esté punto latitude. Y en esta segunda igual vamos a agregar la propiedad for en location punto longitud ¿vale? perfecto. Entonces vamos a llamar un callback de error este es el que vamos a colocar acá o es un callback de error y aquí tenemos el success asset location un error muy común es que sentimos que nuestra nuestro set fire no está guardando la información correctamente ¿vale? Es decir nosotros normalmente decimos oye no está funcionando el rastreo y todo eso no tenemos a veces manera de rastrearlo o no no lo vamos actualizando entonces lo que yo recomiendo y vamos a hacer en este caso es lo siguiente tenemos el set fire el error y vamos a guardar en una base de datos vamos a crearla vamos a ponerle driver tracking entonces aquí ponemos nuestro driver id y vamos a enviar el tracking aquí vamos a el tracking aquí podemos enviarle la data el id y la demás información que queda ahorita con la data bueno incluso hasta el timestamp entonces tenemos ya nuestros nuestros tres lo que vamos a tener que hacer es darle aquí y nos vamos a ir a background tracking aquí le vamos a dar save y vamos a guardarle en el driver tracking el id aquí ahora en el tracking vamos a hacer algo algo diferente si nosotros dejamos que genere un id dinámico vamos a tener muchísima información que nos va a ser de basura entonces esto nos puede provocar muchos errores bueno mucha infobasura para llamar o estar leyendo de lectura entonces lo que vamos a hacer es que vamos a grabar aquí un global formatted y le vamos a pasar un timestamp le vamos a decir que the date de milisegundos y lo convierta a horas para ponerle horas minutos vamos a poner la hora y el minuto vale que nos llega hora y minuto después de eso lo vamos a pasar por otro global formatted que nos regrese el mismo vamos a decirle que de este global como de las horas y minutos y nos regrese el mismo timestamp entonces esto nada más nos va a traer cada que registre movimientos por el día vale entonces cada que registre un movimiento en el día nos va a estar indicando entre horas minutos y segundos incluso para que sea mucho más fácil y no esté guardando tanta información vale aquí en data podemos en verle location aquí podemos en verle en qué timestamp lo guardo y el id sería lo mismo ok listo entonces ya con esto podemos asegurarnos de que esté funcionando o no tenemos un registro de que si está haciendo algo vale aquí vamos a darle un finish recuerden que es importantísimo procesos de callback porque es necesario y hagamos de que todo tenga una salida no entonces listo vamos a dar aquí error bueno este error no es necesario porque se va a ir siempre por en entonces hay que quitarlo y listo es importante ponerlo on cloud y generar la web que nos genere la vamos a copiar aquí en nuestro proceso vale también vamos a ponerle aquí como la distancia de filtro está en metros le vamos a poner unos 175 metros y vamos a ponerle parámetros como el driver id y el driver data vamos a ir agregando driver id y driver data hay que agregar nuestros parámetros que le pusimos al esto vamos a traer aquí la driver data y el driver id esto entonces esto ya quedaría y casi ya queda nuestro tracking va entonces listo así ya vamos a poner esto y aquí ya podemos hacer una modificación para que cambiemos el botón y en vez de que diga start diga que ya está conectado pero bueno eso lo vamos a hacer en nuestro siguiente episodio por el día de hoy sería todo muchísimas gracias app high la plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código no te pierdas los próximos capítulos de esta serie de vídeos sobre crear una app tipo uber no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones si tienes dudas de lo aprendido escríbenos en los distintos medios de soporte que encontrarás en la descripción del vídeo